Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy vamos a revisar el hummus, una salsa deliciosa hecha con garbanzos. Por esta receta vamos a necesitar 600 gramos de garbanzos hervidos. Lo puedes encontrar en lata ya cocidos o si no, si prefieres cocinarlo tú, puedes seguir la receta que te dejo aquí en descripción. El jugo de medio limón, un poco de pimienta negra, un poco de páprica o pimientón, aceite extra virgen de oliva, un diente de ajo y 100 gramos de salsa taína. La salsa taína es una salsa hecha de ajonjolí que normalmente se encuentra en las tiendas de productos de otros países. Si no la encuentras, te enseño cómo realizarlo utilizando simplemente 100 gramos de ajonjolí y un poco de aceite de ajonjolí. Para hacer nuestra salsa taína vamos a tostar nuestros ajonjolí. Lo ponemos en una sartén grande, aprendemos el fuego en intensidad fuerte y esperamos que vuelva en color, volviéndose doraditos. Vamos a removerlos de vez en cuando para estar seguro que no se quemen. Después de un par de minutos empezamos a sentir un buen olor a tostado y vemos también que nuestros ajonjolí se están volviendo dorados. Entonces apagamos el fuego y lo sacamos. Entonces lo vamos a poner adentro de una taza y lo vamos aplastando con un mortero. Si se aburran hacer este trabajo no se preocupen, lo pueden hacer dentro de una licuadora. Después de unos minutos que la estás trabajando, así es como se presenta. Todavía no se ha hecho propio una harina, pero bueno, está bastante machacada. Ahora le agregamos un chorrito de aceite de ajonjolí y un poco de agua herviente. Por cada 100 gramos de ajonjolí utilizo 100 mililitros de agua herviente. La sazonamos con un poco de sal y nuestra salsa taína está lista. Ahora ponemos al lado nuestra salsa taína, cogemos un recipiente más grande y ponemos nuestros garbanzos hervidos. Con un tenedor los vamos aplastando. Después de haberlo aplastado un poco con el tenedor, los vamos a poner adentro de la licuadora. Le ponemos adentro el jugo de medio limón. La salsa taína que hemos realizado antes. Un poco de pimienta negra. Y un diente de ajo cortado chiquitito. También le puedes poner la pasta de ajo. Y vamos a licuar el todo. Nuestro hummus está listo. Lo podemos poner encima del crostino. Ponemos nuestro hummus adentro de una copa. Ahora encima le ponemos un poco de páprica. Una pizca de pimienta negra. Y opcional también un poco de perejil. Justo para darle un poquito de color. Un hilo de aceite extra virgen de oliva. Preparamos también un crostino de pane. Y lo decoramos un poco. Y nuestro maravilloso hummus de garbanzos está listo. La primera vez que probé el hummus estaba en Marruecos. Y me encantó. Es un plato que puede comer todo el mundo. Tanto los veganos como quien tiene problemas con el gluten. Esta receta es una buena idea para ponerla encima de la mesa como aperitivo. O sea, antes de comer. También puedes juntar varios panes y ponerlos a tu fiesta. Es una buena idea y además súper saludable. Bueno chicos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulgado arriba. Esto me ayuda mucho. De compartirlo con todos sus amigos. Y si ya no lo has hecho, suscríbete a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todo el fin de semana voy a poner maravillosa receta como la que probaste hoy día. Y todos los miércoles a las 8 y media hora italiana, una directa donde les contesto todas sus preguntas. Bueno chicos, los quiero mucho. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Bye bye. Chau.